Este pasado 23 de septiembre, la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la UNAM Managua, en conjunto con la Organización Visión Mundial, llevaron a cabo una serie de talleres de capacitación dirigidos a promotores y facilitadores de justicia, niñas, niños y adolescentes. Dichos talleres tienen el objetivo de fortalecer conocimientos de temas de gran relevancia referidos al buen uso de las redes sociales, el bullying, la violencia, la trata de personas y otras temáticas que son dirigidas a distintos protagonistas en varios departamentos del país. Los objetivos de la capacitación se encaminan a fortalecer conocimiento, dotar de herramientas a niños, niñas y adolescentes en el uso de redes seguras, en el peligro de las redes sociales, en temas tan importantes como el bullying y el problema de los peligros, de la violencia y la trata de personas. De igual manera, promotores y facilitadores de justicia, darles herramientas también y metodologías para reproducir en sus comunidades y que puedan desarrollar más un ambiente de seguridad y tranquilidad para todos y todas. De igual manera, la facultad proyecta esta dinámica en los estudiantes de las distintas carreras para el desarrollo de sus capacidades en los voluntariados realizados en comunidades rurales y urbanas. La edición mundial tiene un plan o un programa que se llama Club de Amigos y entonces trabaja con diferentes instituciones, ONG, que lo llama socio, que es una alianza nueva que se está haciendo, el asocio con las instituciones y a partir de ahí se hizo eso, se ha hecho con la UPOLI y ahora con la UNAM para que nos diera este proceso de capacitación con los muchachos. Ahorita está Matagalpa, León, Estelí, Masaya y Tipitapa. Los resultados fueron satisfactorios debido a que un gran porcentaje de niños, jóvenes y adultos que participaron de las capacitaciones lograron concluir y se apropiaron de conocimientos necesarios para el desarrollo de sus actitudes y conceptos que podrán aplicar en sus comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!